La atención de esta represión es que fue por círculos y a todos los círculos le tocó. Me llamo Mario Félix Lleonar Barroso, soy pastor de una iglesia bautista en Villa Clara. Hubo una cacería humana allí y cuando el agente que me interpeló para pedirme que yo regresara a mi casa, me dijo, vete para tu casa con tus niñas. Eso fue el sábado, yo salí para La Habana el lunes de la otra semana. Yo interpreté esa alusión a mis niñas como una amenaza, muy sutil, lo publiqué en mi cuenta en Twitter ese día. Dije un agente de la seguridad, combinándome que regresara a mi casa, ha mencionado a mis niñas y yo responsabilizo a la seguridad del Estado por tal amenaza. Además todavía el móvil mío está incomunicado. Me llevaron a cerca de las 10 de la noche también, me dejaron en el mismo lugar donde me habían detenido. El domingo ya estaba un carro rojo con chapa azul, con cuatro personas adentro y varias veces pasando un Suzuki por fuera de mi casa. Por la mañana salí y cuando al doblar la cuadra siento que el carro del lado arranca con una velocidad enorme. Ya me cogen y me cogen a la fuerza para adentro del carro. Me ponen las reglas del carro igual como las mismas de Claudio, las manos entre los pies, un hombre aquí y otro hombre aquí y un señor manejando. El carro paró, ellos llamaron por teléfono, un celular. Apareció otro carro con otra moto atrás y me metieron a la fuerza en el otro carro. Y ahí me llevaron hasta Santiago Las Vegas. Ahí en la unidad de Santiago Las Vegas me dicen, yo soy el esposo de Sara Marta, llevo aquí desde el viernes, estoy en Huerga Damba, no voy a comer, hay esta gente aquí que me mata, ¿me entiendes? Y a mí me hubo mucho placer encontrar a otra persona como yo ahí. Lo saludé con mucho cariño, me metieron para la seta. Y él me contaba que la esposa de él, Sara Marta, la habían llevado igual el mismo viernes, pero para el cotorro, la habían separado. Y él estaba, él se pediscó y el pellejo se quedaba así. O sea, él estaba deshidratado, él estaba deshidratado. Julio, Julio se llama él, sí. Una compara, tú mañana vas a hacer un acto. Después nos dimos cuenta que ahí llegaron damas de blanco, que le habían dado algunos golpes, que le habían quitado la ropa en la calle. He participado en algunas cosas, pero realmente nunca había sentido de lleno esa represión. Un agente de la seguridad del Estado, que es de allá de la mar, me mira, se me acerca y me dice, es para la mar. O sea, no te puedes montar en una boda que vaya ni para bolleros ni para ningún otro lado. Tienes que ir para tu casa y guardarte ahí. La primera vez que me detuvieron, yo tenía como 14 años, y me detuvieron por visitar a mis amigos, por ser cristian, por ser seminarista. Esta vez eran como 10 o 12 personas que estaban vigilando, normalmente es una o dos. Pero yo sí voy a pedirle al señor Nuncio que algunas de estos testimonios, que algunas de estas intervenciones de ustedes, el Papa las vea. Porque nosotros tenemos la obligación de informarle a él, y él tiene la obligación de saber esto que ha pasado en Cuba. Pero no se vayan de Cuba, porque esto se lo debemos a la patria. Cuando tanta gente tiene tanto miedo, porque ya no tenemos miedo, es muy importante que nosotros, que de alguna manera ya empezamos a caminar, no nos detengamos.